Bueno ¿Qué onda Pancho? Se cayó el sistema Ah, se cayó También te hablo para ir a galerías y comprar algo en Zara Ah, claro, nada más ahorita que se se cambie el móvil y voy por ti Sí, ya ahorita ¿Qué vas? Sí, está bien ¿Cómo vas esta camisa Pancho? Sí, sí, se me hace que se te queda Ahí te va ¿Cómo vas tú? Estás muy amo, ¿no? Sí, sí Sí, está muy amo Se quedó el padre La serie de Smiley Te metieron al bote al papá Sí, ahora en la temporada 6 Mira Casatalento 2008 Mira Pancho Tú deberías entrar Tú eres muy talentoso No Ismael Esos concursos ya están todos arreglados Mira, mira, mira ¿A quién me encuentro aquí? Nada más y nada menos que Galmenso, Galmenso, Galmenso Subtítulos летos Uhhh, Pancho un perdedor, no soy pa' nada, sácalo, no alarmas, uy, no, no alarmas. ¿Dónde vas a entrar Francisco Galván? Siempre has sido un perdedor, siempre has sido un perdedor. ¿Yo sí? ¿Y tú? Pues yo también, ya estoy descrito. Hoy es el último día. Ah, sí. ¿No? Ya me voy, tengo que ver lo que hacer. Yo también. ¿Vas a morir, Pancho? ¿Vas a morir, Pancho? ¿Vas a morir, Pancho? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir, Pancho? No, 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 no. Bueno, no, no, no. Es tu número, que tenga suerte, ese es tu número. Que tenga suerte. Es tu número, suerte. Es tu número. Este es tu número. Este es tu número. Este es tu número. Bienvenidos a Cazatalentos 2008. Probablemente estén nerviosos pero por estar aquí ya son todos ganadores. Bueno, empezamos con una prueba libre de talento aquí dos personas se apuntaron con la misma canción por cuestión de tiempo van a cantar a dueto a tocarla suavecita en mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da toda la fe y lo que le sale y los finalistas son Santos oh yeah segundo lugar Toribio a ver a ver tercer lugar que dice aquí Pancho Galván misma que es la final por el concurso del talento que hace el finalista siempre sale el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el próximo capítulo de Pancho Galván... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!